Para no hacer de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e imparables, para cederme lugares en sus parnazos, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando soy lo que le di, hay adiós que será divino, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la suya más que cierto, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo mi comento, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, a mí yo partire soñando travesuras, acaso multiplicar para mí sin pertenecer, yo no sé lo que es el destino, caminando soy lo que le di, hay adiós que será divino, yo no sé lo que es el destino, caminando soy lo que es el destino, caminando soy lo que es el destino, el destino, caminando soy lo que es el destino, caminando soy lo que es el destino, yo también me muero como vivir, yo también me muero como vivir. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo ¿Quién machacará mis manos y mi boca? ¿Quién me arrancará los ojos y el ladajo? ¿Será que la necia me falló conmigo? La necia de lo que hoy me susta necio La necia de asumir al enemigo La necia de vivir sin tener El precio, ay, yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay adiós que será mi hijo Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir